Buenas tardes familia, miércoles, un miércoles, que el pronóstico nos indicaba pues lluvias, pero resulta que no, que se ha levantado más o menos, es verdad que ha hecho fresquito por la mañanita muy temprano, pero de resto pues oye, se ha mantenido el sol, es verdad que hay algo de nubes, un poco de nubosidad, pero bueno, que de momento hasta ahora, 4 de la tarde aproximadamente, oye, pues bastante sol, nada de brisita, pero si es verdad que las temperaturas siguen bajando, ¿vale? Tenemos de máximas en Santa Cruz de Tenerife, parado, 27 grados, mínimas de 21, cielos parcialmente nublados, probabilidad de bajado al 1%, una humedad del 69% y viento de 19 kilómetros por hora. Para mañana jueves, el pronóstico es lluvia, 70% de lluvia, ¿vale? Con temperaturas máximas de 27 grados, mínimas de 21, una humedad del 68% y un viento de 27 kilómetros por hora. Habrá que esperar también, porque bueno, este es el pronóstico, muchas veces, pues no se acaba cumpliendo. Si pasamos a Arona, a Playa de los Cristianos, vemos las nubes bien formaditas, ¿vale? En el horizonte, bueno, encima del mar, pero mucho sol, algo de vientito, pero mucho sol. Y si nos pasamos a la playa de Troya, en Playa de las Américas, vemos la silueta de la Gomera al fondo, ¿cómo retiene toda esa nube, vale? O sea, una nube enorme, pues retenida solamente en la isla de la Gomera. Y bueno, pues de resto estamos viendo bastante sol, el día muy bueno, algo de brisita, y en la Playa de las Vistas, pues igual, un día bastante, bastante bueno. O sea, se ve que el sol está cascando porque hay gente con sombrilla, algo de vientecito sí que hay, pero bueno, que el día está bueno. O sea, aquí pinta de llover hoy, pues no tiene en absoluto. El pronóstico, 22 grados de máxima para hoy, 16 de mínima, temperaturas bajitas, cielos parcialmente nublados, probabilidad de lluvia tan solo el 3%, un 71% de humedad y viento de 11 kilómetros por hora. Si pasamos al jueves, estamos viendo que hay probabilidad de lluvia hasta el 60%, también lo había parado hoy, pero mira cómo se quedó el día, ¿vale? 22 grados de máxima, 16 de mínima, humedad 70% y un viento de 21 kilómetros por hora. Parece que la próxima, bueno, la próxima semana, comienzo de esta semana ya está cambiando bastante el tiempo, ¿vale? Si pasamos a Almea, nos vemos muchísima nubosidad en la zona derecha, ¿vale? Como bajando ahí de la cumbre, pero en la cosca, pues bastante, bastante sol, o sea, está muy bueno. Y el puerto de la Cruz también, o sea, mucho sol en el puerto de la Cruz, hay una nube difuminada, un aspecto además muy bonito, como están esas nubes ahí como sueltitas, ¿vale? En el cielo bastante azul y, bueno, aquí vemos en San Telmo todas esas nubes también retenidas, como es habitual, bajando de la rotada y como no llegan a meterse en el mar, ¿vale? Le dan así el mar un poquito bravo, pero mucho sol también en el puerto de la Cruz a esta hora, ¿vale? El pronóstico, 26 grados ahora mismo, unas máximas de 29, unas mínimas de 21, cielo parcialmente nublado, un 1% de probabilidad de lluvia para hoy, ayer había más, ¿vale? Humedad del 66% y un viento de 11 kilómetros por hora. Para mañana jueves el pronóstico de lluvia es del 40%, también lo había para hoy, pero no se ha cumplido, ¿vale? Vale, 29 grados de máxima, 22 de mínima, un 68% de humedad y un viento de 21 kilómetros por hora. El Teide, pues bueno, bastante bien, como es habitual, aunque ya esperaríamos noviembre-diciembre que empiece a cambiar y que se empiece a nublar bastante y luego si vemos todo el norte, pues vemos mucha nubosidad, aunque parece que lo mismo que veíamos en el puerto, ¿vale? Que hacia el mar parece que está bastante despejado, de hecho vemos un claro aquí nada más donde está la webcam, pero bueno, el norte pues parece que está bastante nubladillo. En cuanto a la calidad del aire, pues oye, muy buena, hoy en Santa Cruz lo tenemos todo verdito o verdecito, como lo digan, y bueno, pues nada, nos está indicando que la calidad del aire es buena, de hecho, pues por toda la isla solamente nos encontramos estaciones de color verde, o sea, fíjate aquí, en Arafo todo verde, en las Amoros Realejos todo verde también, y si pasamos al sur, a pesar de tener esa amarillita, bueno, amarillita, en 46 nos está indicando también que la calidad del aire es buena, así que no hay ningún problema. ¿Dónde tendríamos hoy algún puntito así conflictivo? En La Palma, con 299 nos indica partículas en suspensión, ¿vale? En cuanto a las ofertas de trabajo, en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz, Tenerife, 65 ofertas de trabajo, está muy bien, está muy, muy bien, o sea, eso es lo que importa. Aparte, tienes un vídeo hoy en el canal, pues, de una posible gran oferta de trabajo, o sea, posible gran oferta, porque tiene que ver con la construcción, ¿vale? Tienes el vídeo hoy en el canal, que se subió a las 2 de la tarde, y bueno, pues a ver si eso se concreta pronto, y mucha gente, pues puede salir del paro, ¿vale? Vemos aquí que 65 ofertas de trabajo, está todo, pues, muy repartido. Aquí hemos visto conductor, fotógrafo ahora, agente inmobiliario, o sea, muy bien. En cuanto a la tasa de contagios, bueno, pues estamos viendo que los casos acumulados son casi 94.000 casos, ¿vale? En Canarias, fallecidos, pues, 960. Estos son datos de ayer, y bueno, fíjate que pone 14 de septiembre, pero luego en este otro pusieron 13 de septiembre. Un fallo de fecha, a mí me pasa habitualmente, o sea, que lo entiendo perfectamente, y más cuando estás todos los días, ¿no?, colocando fecha, pero bueno, estos datos que sepas, que son de ayer a pesar de poner 13 de septiembre, y tenemos lo siguiente. En Tenerife, 35 contagios en el día de ayer, Gran Canaria 51, Lanzarote 8, Fuerteventura 11, La Palma, El Hierro y La Gomera continúan igual. De ahí, ¿qué tan buenos datos en Tenerife? Pues bueno, la gente se está viniendo un poquito arriba, y ya están pidiendo fase 2 para Tenerife, y dentro de poco pedirán eso, lo que decía el otro día, que se quiten las mascarillas y vengan a la fiesta, pero bueno, hay que ser prudente. Pasamos a las noticias, rechazo definitivo de AENA a la nueva terminal del Tenerife Sur, antes del 2026, esa nueva terminal que llevan pidiendo, pues, un par de meses, que bueno, que ahora parece que la cosa ha salido denegada, pero ojo, dice antes del 2026, con lo cual deja una puerta abierta, o sea, presumiblemente después del 2026, primero volverán a retomar el tema, y ya se verá, pero bueno, el 2026 tampoco es que esté a la vuelta de la esquina. El alcalde critica los mensajes opuestos del gobierno insular sobre el vertedero. Tenerife amplía el plan de extinción de incendios hasta el mes de noviembre. La Virgen y el Caimán de las Angustias estarán cinco meses en el Museo del Prado. El Cabildo de Tenerife distribuirá 6,8 millones entre los municipios para ayudas sociales. Coalición Canaria tilda de atentado que la nueva terminal de Tenerife Sur se aplace hasta después de 2026. Una mujer denuncia que será desahuciada en Tenerife, pese a estar al día en su renta. Y el alcalde firma el acta de inicio de las obras de mejora de la urbanización del encuentro entre las calles El Sol y la avenida Quinto Centenario en Santiago del Teide. También el Partido Popular ve una tomadora de pelo el Macro Estudio sobre Fonsalía. Y Puerto de la Cruz tendrá una red de carriles para bicis y patinetes. El PSOE de Granadilla reivindica la ejecución inmediata del Centro para Mayores. Y Laura Castro nueva responsable de la Dirección Insular de Turismo. Una pizza de la laguna lo veíamos ayer elegida entre las mejores 30 del mundo. Y también veíamos el Santuario de Animales Abandonados, pues esa gente que los recoge y los adopta allí, los cuida. El Cabrillo de Tenerife estudia alternativas legales para cumplir con Arico y una nueva línea de guagua y otra de refuerzo para el transporte urbano en Canelaria. Vemos por aquí los actos religiosos del Día del Cristo de la Laguna, que fue fiesta ayer en la laguna. Sebastián Martín, el alcalde de Arico, pues en relación a ese vertedero que decían antes. Obras en el Santuario del Cristo de la Laguna y Román Rodríguez visitaba el puerto de los cristianos pues para ver sus deficiencias, cómo mejorarlo y todo eso. Santa Cruz convertirá los bonos consumo en tarjetas monederos. Son medidas para incentivar el consumo, pues el comprar aquí el local, en las tiendecitas y tal. Santa Cruz critica que el Cabrillo de Tenerife no colabore en la campaña de bonos consumo. Servicios públicos licita la explotación del kiosco de la Plaza de España. Un kiosco, pues bueno, alrededor de la fuente. Bueno, fuente es una fuente. Bueno, sí, porque a ciertas horas sí es verdad que tiene un chorro vertical. Pero bueno, es como un pequeñito estanque. Bueno, pequeñito no, que es grande. Pero vamos, pues hay un kiosquito por ahí. Está muy bien montado, está muy mono. Yo no he entrado nunca, pero bueno, pues resulta que se licita la explotación del kiosco. ¿Vale? La capital iniciará el lunes la demolición del local abandonado Arcos de la Noria. Lo veíamos ayer. Y Bermúdez insta al gobierno a bajar el nivel de alerta por COVID en Tenerife. O sea, es verdad que llevamos una semanita, creo, una semanita, dos semanitas con poquito esto. Pero bueno, tanto como para que nos baje. Y el Bermúdez, que además es el alcalde de Santa Cruz, si fuera, yo que sé, el presidente del Cabildo, pues todavía. Pero un alcalde de una ciudad, pues bueno, que pida para toda la isla, pues tampoco lo veo yo consecuente. Pero bueno, los fuegos de las fiestas del Cristo vuelven con silenciador. Bueno, tampoco tanto silenciador, porque ayer en Santa Cruz se escuchaban, ¿sabes? O sea, que tampoco... Bueno, también es verdad que de noche los sonidos se perciben más cerca, ¿no? Pero bueno, la primera huerta urbana para mayores de la laguna ya tiene lista de espera. Y es verdad que una cosita de estas, tan sencilla como es un huerto urbano, no solo para mayores, sino para todo el mundo. La verdad que en la laguna, bajo en la parte de Bajamar, Tejina, toda esa zona, si es verdad que ponen... Hay gente, ¿no? Con proyectos, a ver, esto es pagando, ¿vale? Hay gente que tiene sus huertas y alquila esos huertos urbanos. Pero bueno, aquí también en Santa Cruz hay pequeñas zonas que tienen parcelas para ello. Y bueno, pues la verdad que le da bastante vida. Y bueno, pues a la gente que le gusta, pues lo entretiene y tal. No sé si sacarán algo económico de ahí, pero bueno, por lo menos para el autoconsumo. Dos casas sobrevuelan Tenerife. Y lo veíamos... No, mentira, esta noticia no la veíamos ayer, sino que se comentaron bastante. Porque, bueno, estaban haciendo prácticas para un acto y tal en la laguna también, ¿vale? El Cristo completa su renovación. Y la laguna acogerá una sede del Instituto para la Conservación de la Ciudad. En cuanto al Club Deportivo de Tenerife, en deportes, fútbol, Mollejo. También llegarán los malos momentos y tendremos que ser firmes, bueno, en relación a la buena racha que están teniendo, el buen inicio de temporada. MUMES descubre 26 escult... Perdón. 26 culturas recuperadas por METSAN. No sé lo que es, la verdad. Condenan al Servicio Canario de Salud por tardar seis meses en diagnosticar un cáncer terminal. El primer colegio público construido en Santa Cruz de Tenerife. Y era necesario contar la vida de Lola Flores como Dios manda en cuanto cultura. Y en los más vistos, pues vemos, el magma se mueve en las entrañas de la palma y eleva al suelo 1,5 centímetros. Ojo en la palma, ¿eh? Ojo con esto. O sea, el magma está entendiendo que se mueve y ya se ha elevado el suelo 1,5 centímetros, ¿vale? Vemos por aquí, los fuegos de la fiesta del Cristo vuelven con silenciador. Piden activar el Copérnicus por los seísmos en la palma. Y vemos aquí tres años de cárcel por una brutal paliza al usuario de un gimnasio en la laguna. También vemos un sisma de magnitud 3.1 entre los 90 localizados hoy miércoles en la palma. Y también vemos por aquí, Miguel Cerolo citado a declarar por el caso en masa. Condena al Servicio Canario de Salud por tardar seis meses en diagnosticar un cáncer terminal. Y Canarias aparca el proyecto de turistificación de los charcos de marea. O sea que al final, el tema de los charcos, tanto rollo con que hoy vamos a hacer, pues por la oposición de la gente, mayoritariamente, y supongo yo que ha sido por eso, ¿vale? Pues bueno, pues los charcos no se van a tocar, al menos de momento, como la terminal del sur, ¿no? Hasta 2026 más o menos. Y bueno, familia, eso es todo por hoy. Te repito lo mismo que te dije ayer al finalizar el vídeo, ¿vale? Que para mañana, pues hay pronóstico de lluvia. No sabemos si se cumplirá o no. Al igual pasa como hoy, bueno, y se queda el día totalmente despejado con alguna nubecilla y poco más. Eso sí, hemos visto como las temperaturas han comenzado a descender, salvo en el puerto, ojo, ¿eh? Que se mantienen todavía las máximas de 29 grados, o sea, son temperaturas muy, muy buenas. Y además, estando con solecitos, pues oye, todavía se agradece. Pero bueno, sí es verdad que ya vamos entrando un poquito en lo que viene siendo el otoño, ¿vale? Ya se va notando un poquito más. Bueno, familia, pues lo dicho, nos vemos mañana jueves. Un saludo.